Vamos a ponerlo así. En su momento, ¿qué fue lo que este tipo de aparatos electrónicos están saliendo como periféricos, como extensiones de los servicios que ya normalmente nos dan tanto nuestro celular como otros elementos? Entonces, ¿qué es lo que estaría reemplazando Apple Vision con tu visor? Uno, a lo mejor alguna televisión, ¿sí? Que puedas poner una pantalla y puedas ver YouTube, películas y cierto tipo de cosas. Ok, de acuerdo. Te ahorras la compra de la televisión. Una televisión de 500 dólares, pues vas a pagar 3,500 dólares, pues súmaselo ahí. ¿Qué otra cosa? El trabajar, creo que no es tan práctico el trabajar en realidad virtual. Creo que no es tan práctico el hacer ciertos movimientos, ciertas herramientas que te dejan para trabajar, ya que pues al final le cuentas qué es lo que se extraña más, es el contacto físico con lo que estás utilizando. Sí, obviamente en su momento lo vas a poder utilizar de una manera tan natural que te va a poder ayudar. Pero recordemos, Apple Vision es la primera entrega que están haciendo, entonces prácticamente es un prototipo. Errores va a haber y va a haber muchas mejoras por hacer. Pero vamos a poner qué es lo que está pasando. Se está creando un ecosistema de tu celular para conectar diferentes cosas. En esta ocasión, Apple Vision. Pero ¿qué teníamos antes de Apple Vision o de un visor de realidad virtual? Un reloj inteligente. ¿Qué es lo que hacía un reloj inteligente? ¿O qué es lo que hace hoy en día? Te permite ver tus mensajes, tus notificaciones, contestar llamadas, unos que traen cámara, que traen micrófono, te permite medir tu pulso, qué tanto ejercicio has hecho, te permite a lo mejor ver un calendario. Tiene diferentes funciones. Pero ojo, es una extensión de tu celular. Lo mismo que estás haciendo en el reloj, lo puedes hacer en tu celular. Solamente es una ayuda. ¿Qué tanto vas a pagar por esta ayuda? Al final de cuentas, Apple Vision viene a ser lo mismo. Viene a ser una extensión de las ya existentes aplicaciones y actividades que puedes hacer en tu celular o en tu computadora. Entonces, va a depender de cada persona si vale la pena adquirir el Apple Vision. En caso personal, les voy a dar el ejemplo este. Yo tengo mi celular y tengo reloj inteligente. En su momento llegué a tener un Samsung que utilicé mucho tiempo. Pero así que digas tú, sacarle el cubo. Yo más que nada los relojos los uso como un accesorio de vestimenta. Entonces, en realidad, no más para que se vea bonito. Si lo utilizaba para ver mensajes, contestar mensajes y todo lo que lo pudiera utilizar, sacarle provecho, cuando corría y todo eso. Pero al final de cuentas, eso ya lo hace mi celular. Y ese reloj se me descompuso, dejó de funcionar porque le di bastante uso, sobre todo para cuando iba a nadar a las playas. Pero ¿qué fue lo que hice? Era un reloj Samsung de unos 300 dólares. Creo que por ahí en ese promedio. Dije, ya no me voy a comprar un reloj Samsung de 300 dólares porque al final de cuentas me di en la necesidad y me percaté de que no es algo que se necesita todo el tiempo. No es algo que le pueda sacar un provecho y que valga tanto la pena comprar un producto de tan, de tan alto valor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Compré un reloj inteligente genérico de esos de los que venden en Amazon por 500 pesos. Una chulada, porque me está haciendo lo mismo que me hacía el reloj Samsung. Entonces, este reloj genérico me hace lo mismo, me detecta lo mismo y toda la única desventaja. Vamos a ponerle que no se conecta directamente con con el, por ejemplo, con las aplicaciones de Google, sino que es una aplicación aparte que aún así puedes encontrar genéricos que se conecten con aplicaciones de Google. Ese sería una de las mayores ventajas. Ya son un poquito más caros. Pero digo, para mí como accesorio, como de vestimenta, pues ahí está. No es algo que en realidad me vaya a ayudar. Entonces, yo me pongo a pensar en realidad necesitaría un Apple Vision o un MetaQuest como para la vida diaria, para mi casa, estarlo utilizando en la casa. No. Y ciertamente, yo tengo un MetaQuest 2 y prácticamente lo único para lo que lo uso es básicamente para jugar. Para jugar videojuegos y de vez en cuando, pues, hacer un poco de ejercicio para que, más que nada, para interactuar, para entretenerme, para hacerlo un poquito más dinámico y menos repetitivo lo que es mi rutina de ejercicio. Pero vámonos un poco más atrás. ¿Qué es lo que tenemos en integración completa? Al final de cuentas, una integración completa viene siendo nuestro celular. En realidad necesitamos más aparatos que hagan las mismas cosas que hace nuestro celular, pero en diferente parte del cuerpo, en diferente lugar, en diferente extensión. Si al final de cuentas tenemos ya hoy en día celulares de una grandísima capacidad que pueden realizar todas esas actividades en la palma de tu mano. Sí, a lo mejor muchos de estas extensiones y artículos son por comodidad, pero en realidad merecen la pena valer tanto. Acuérdense que el celular de dónde nace, de dónde nace de una integración de herramientas. Tenemos la cual ya no necesitamos comprar calculadoras, ya tenemos una calculadora, ya tenemos un reloj, ya tenemos un teléfono para hacer llamadas, ya tenemos un beeper para hacer mensajes, para recibir notificaciones, ya tenemos reproducción de vídeos, reproducción de audios, ya tenemos sin fin de herramientas, ya tenemos un calendario, ya tenemos todo prácticamente en nuestro celular. ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos nuevos accesorios? nuevas periferias, nuevas extensiones. Es algo que a mí se me hace que estamos regresando a lo que iniciamos en un principio de lo que era las funciones principales del celular. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo antes? Antes integramos todo lo que teníamos afuera. Televisión, YouTube, calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Lo integramos en un solo computadora. Antes un celular o ahora un celular tiene una capacidad similar a la de una computadora, tanto como para gaming, como para realizar tus documentos y todo. El de una cámara portátil. Antes comprábamos las cámaras portátiles buenas para tomar fotos en las fiestas o lo que sea. Y ahora ya tenemos, podemos adquirir una muy buena cámara en un muy buen celular, sobre todo si es de alta gama. Todos estos periféricos, todas estas extensiones, las agarramos, las metimos a un solo dispositivo compacto, pequeño, poderoso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos desbaratando nuevamente. Esto no puede ser posible. Estamos yendo en retroceso. ¿Qué es lo que está pasando? Lo estamos desbaratando prácticamente. Oye, que el reloj, ah, pues lo vamos a desbaratar en el reloj. Oye, pero es que antes ya, o sea, es que ya recibes aquí notificaciones, llamadas, ah, pues vamos a desbaratarlo en el reloj. Oye, es que en el Apple Vision o en el Metacuest ya haces esto, ¿no? Pues vamos a desbaratarlo. Que sí, ciertamente son diferentes experiencias, diferentes interacciones, diferentes comodidades. Claro, se vale, pero ahora hay que ponernos a pensar y esto ya es independiente de cada uno. Les digo, yo no estoy diciendo que Apple Vision sea malo, que sea, este, una tontada del haberlo invitado, inventado. Al final de cuentas, es una competencia del Metacuest y debe de haber opciones de acuerdo a sus, a, 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 a las preferencias. Lo que a mí no se me hace justo es el precio que está tomando Apple para vender lo mismo que ya existe y tecnología que no es completamente nueva, sino que es una tecnología ya existente, que sí, que ya la pulieron en un sistema operativo y todo eso, pero siento que no, no es tanto como lo que se está dando ahorita a conocer porque mucha gente prácticamente es como que, oh, Apple Vision es la tecnología, es el futuro cuando tenemos años con ese tipo de tecnología y es algo que se ha visto durante los años, este, de Apple, que de repente le ponen una cosa al celular y de repente, ah, es que ya lo hacía Motorola, ah, es que ya lo hacía Samsung, y la gente se ciega y dice, no, es que Apple son innovadores, es lo nuevo. Ok, no se está inventando el hilo negro, o sea, es algo que ya existía, solamente hay que ser un poquito inteligente, claro, te gusta la manzanita, te gusta la marca, te gusta las funciones, adelante, compralos, sé que te va a servir porque tiene, se ve que es un buen producto, pero en mi parecer, creo que está un poquito más dudosa la necesidad de tener un Apple Vision. ¡Gracias!